Un momentante suave rayo de sol El brillo de una piel Y el apagar de un atardecer Las olas pueden tocar tus pies El aire rosa un rostro entre miles otros Y el acaparamiento encuentra reposo Mientras tu mirada, tu mirada busca encontrar el fin Un fin con sabor a comienzo Gracias por ver el video